Es así, Tano. Estamos ubicados en el departamento de Guaymallén, justo en el ingreso a Punto Verde de Guaymallén. Sí, este espacio que está sobre 9 de julio, casi llegando a Goyena. Se ha producido un accidente entre este vehículo que van a observar a mis espaldas y un motociclista. La moto ha quedado tendida en la vereda del ingreso al espacio Punto Verde que tiene la municipalidad de Guaymallén. En este momento están asistiendo al conductor de la moto que ha tenido un fuerte golpe. Está consciente, y esto hay que aclararlo, está consciente el conductor, no querían sacarle el casco, lo llevaba a puesto. Y esto es muy importante a la hora de un accidente. Lo está asistiendo en este momento personal coordinado de emergencia. ¿Cómo fue el choque? Iban los dos conductores hacia el mismo sentido, con dirección, siempre hablando, hacia el sur, por 9 de julio. Pero la surán dobla para ingresar a Puente Verde, es lo que nos dicen en el lugar. Y el motociclista al parecer quiso pasarla por el lado del conductor y es embestido allí. Y luego termina chocando contra una columna del umbrado público en el lugar. Está siendo asistido, va a ser trasladado al hospital. ¿Complica la situación de tránsito? Todo esto sí, complica sobre todo a aquellos conductores que van con dirección hacia el norte, sí, por 9 de julio. Porque está la ambulancia en sentido contrario, cruzada. Y hay solo media calzada para dirigirse en ambas direcciones. Así que, a tener en cuenta este dato, se lo van a llevar entonces al conductor de la moto. Esperemos que se encuentre bien. Guaymallén estaba consciente, estuvo todo el tiempo consciente y justamente asistido por el personal de la misma municipalidad de Guaymallén, que está aquí en la zona ayudando. Llegó al servicio coordinado y ni bien llegó, le hicieron los chequeos pertinentes y ahora se van a llevar a esta persona al hospital. Sí, esperemos que el golpe no le haya ocasionado problemas en su salud grave. Pero bueno, ha sido fuerte el choque, entonces repetimos, esto es en el departamento de Guaymallén, en Goyena, y 9 de julio, Tano, el tránsito afectado por el accidente. Gracias, Pablo.